A cada tiempo con el script 30 copie el archivo de este que hay cuenca para nada.txt que esta en la carpeta 7g copie para que este en la misma carpeta que la carpeta 8b, acá esta y acá lo que va a hacer, es un polígono que defiende el límite de la cuenca hidrográfica de la cuenca de Paraná entonces acá voy a usar GmtClip que sirve para un caso más general los que vimos ahora que vimos para recortar eran como atajos para hacer esto mismo entonces con GmtClip le defino el nombre del archivo y puedo ponerle por ejemplo con "-n", voy a invertir la capa, después le pongo biografía y la imagen satirital y con GmtClip va a finalizar el recorte en este caso lo que hice fue, tengo invertido entonces tengo la imagen lo puso y la imagen está todo por fuera de lo que es la cuenca del Paraná pero uso la otra opción sin la "-n", voy a tener mirar los casos que lo estamos viendo antes, la imagen del DEM y dentro de la cuenca del Paraná vamos a tener la imagen satelital esto sería para el caso que ustedes quieran hacer un recorte ya ni siguiendo la línea de costa ni los polígonos de países uno que quisiera puede indicarle cualquier archivo que uno quisiera el archivo de Cuenca del Paraná que pueden verlo y tiene todos los valores y los criterios, los criterios, los criterios y los criterios que tienen todos los bordes de la cuenca que tienen la posición de la cunca del Rajoy que tiene elグal del Mariano del Paraná ya tienes la imagen del Paraná en la cunca de Cuenca ya tienes datos del Paraná de